PDCAT opina que es realmente intolerable, es una vergüenza en el siglo XXI, sea un delito poner urnas. Exigimos el coraje, el coraje político para resolver políticamente una cuestión política. Esta es una asignatura pendiente que no podemos prolongar durante años y años. Hay más de dos millones de personas en Cataluña que exigen una solución política a esta cuestión. Esperamos que el gobierno español tenga el coraje suficiente para resolver políticamente una cuestión política. Y como decía, realmente intolerable una vergüenza y una modalidad más de esta represión dirigida a silenciar la voz de aquellas personas que consideran, legítimamente consideran que Cataluña tiene todo el derecho del mundo a optar a ser y ser un país independiente. Resolvamos políticamente este tipo de cuestiones.